¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Den Park en Anjo y hoy día vamos a visitar este parquecito y vamos a ver con qué nos sorprende. Aprovechando el buen clima que hay, el buen sol, suscríbanse aquí abajito, los espero, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y aquí estamos acá, se va a pasear en un dinosaurio, digamos así, y todos los niños hacen su cola, las mamás también, 100 yenes, veremos que le sucede al niño. ¿Se mueve yo? Bueno, cuento la leyenda que es por aquí, si pasas por este túnel, dicen que huele rico, huele a flores, así que... ¿Huele? No, estuvo muy cool. Sí huele amigos, huele a flores, sí tipo cementerio, se lo recomiendo. Oh, mira las flores, que bonito. Jun, espérate, vamos a ir a ver primero las flores ya. ¡Suscríbete al canal! 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 mi máscara la tengo aquí, solo me la quito para poder hablar, porque la otra vez me dijeron que no me entendía un amigo, así que no se olvide, estamos acá, ahí vamos. y 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 ¡Suscríbete! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ey, fuimos los últimos! Bueno amigos, fuimos los últimos, mira, ¡qué suerte! ¿Qué suerte? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, llegó la hora del bitute y ahora vamos a estar aquí en Café Chiqui Bono. A comer un poco de pizza. Algo de Coca-Cola ahí. ¿Qué vas a comer? Ok. Vamos a aportar comprar un poco. ¡AAAAH! son Por... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!